La Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da muchísimo gusto dar la bienvenida a la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, le invito a que nos acompañe en este espacio con el propósito de arrancar la jornada muy bien informados. Martes 13 de febrero del 2024, la temperatura actual aquí en la zona metropolitana de Guadalajara ronda los 12 grados Celsius, una mínima de 11, una máxima de 25, una jornada mayormente nublada. Y esta es la imagen, es la postal con la que a través de la lente de mi compañero Roberto Vázquez le damos a usted la más cordial bienvenida. Que tenga un excelente día, a echarle muchas ganas, a tratar de pasárnosla bien y por lo pronto, bienvenido a las noticias. En unos minutos más estaremos compartiendo con usted, entre otras cosas, pues un adelanto de la información que en materia de seguridad se generó en el transcurso de las últimas horas con el adelanto que nos estará compartiendo mi compañero Martín Patiño para extenderle también a usted una invitación en esta materia. Por lo pronto, vamos a echarle un vistazo a otros temas también de carácter internacional. Antes con mi estimado Martín. Martín, muy buenos días. Adelante. 5, 4, 3, 2. Estamos contigo Martín. 2, 2, 2. Adelante mi estimado Martín, muy buenos días. Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, comentarles que durante esta jornada, pues se registró, pues vaya, una zona metropolitana algo violenta. Sin embargo, pues bueno, tuvimos el arribo de los primeros 200, de 800 elementos del ejército mexicano que arribaron hasta la quinta región militar, pues en este caso para poder patrullar la zona metropolitana de Guadalajara y en específico apoyar en las labores de, pues contra el crimen organizado. En Zapopana, que vieron a un hombre, esto ahí, en calles de la colonia Miramar. Mientras que en Tonalá, también una mujer fue asesinada a balazos. Una patrulla de Guadalajara tuvo un choque luego de, pues, protagonizar una, pues, persecución, digámoslo así, iba hacia un servicio y, pues bueno, el automovilista no respetó su relación de paso. Mientras que también un hombre resultó, pues, golpeado y navajeado luego de que habría ido, pues, a tratar de comprar o conseguir algún tipo de sustancias ahí en esta zona conocida como Pueblo Quieto. Mientras que en el municipio de Zapopan, dos hombres, perdón, dos mujeres y un hombre fueron detenidos luego de robar al interior de una tienda de autoservicio. Esto es parte de lo que, pues, tuvimos durante esta jornada. Bien, bien, estimado Martín, muchísimas gracias por el adelanto. Nos mantenemos al pendiente y en algunos minutos más regresamos contigo para tener los detalles de la información. Nos vemos en unos minutos más adelante. Muchísimas gracias. Existen extranjeros que a su paso por México, en busca de eso que llaman el sueño americano, terminan quedándose en nuestro país. Otros simplemente buscaban permanecer en México, huyendo de distintas desgracias en sus países de origen y aquí se gana la vida ejerciendo distintos oficios. Cargadores, vendedores ambulantes, albañiles, lavadores de autos, peluqueros y meseros son algunos de los distintos oficios en los que miles de migrantes haitianos que actualmente se refugian en México realizan para subsistir. Yo estoy vendiendo, lo vendo, la verdad, porque no son míos, porque es de patrón, usted vende por uno, me paga. Y me dicen, mi país, por la mafia, por seguridad, no hay seguridad, bueno eso, porque hay muchos criminales allá, es por eso, ¿para qué me saben? Yo quiero que me salve mi vida, es por eso que me rega para acá, ¿sí? Yo me busco de trabajo, yo soy jovencito que tiene, voy a cumplir 27 años, pero me gusta trabajando, solamente me dicen, Dios, dame fuerza. Durante 2023, fueron 44,559 haitianos los que llegaron a México. Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, Comar, siendo Chiapas en donde más se concentran. En segundo lugar, Ciudad de México, además de Baja California, Tabasco, Veracruz, Coahuila y Jalisco. Al menos en Ciudad de México, Tláhuac e Ixtapalapa son las zonas en donde más población de migrantes haitianos, así como campamentos, se pueden ver, por lo que se les conoce ya como el pequeño Haití. El propósito de todos y cada uno de ellos es el mismo, tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, para algunos ese sueño tiene como destino Estados Unidos, pero para otros, México es la mejor opción para poderlo llevar a cabo. Mi deseo es que llegue a Canadá a ver mi familia, mi hermana. Tengo como 16 años, que yo nunca vi mi familia. Es mucho gusto que llegue a Canadá a ver mi familia, solamente eso. Esta situación les ha permitido a varias personas en el país enriquecerse a costa de las necesidades de los haitianos, ya que en la Ciudad de México las condiciones de vivienda que les ofrecen son muy malas y sobre todo caras. La gente está muy buena, nos tenemos una casa, renta bien, listo, tipo, los mexicanos están alugando una cuatita para nosotros, para 6, 10 pesos, 10 pesos, no cuatita, mil pesos cada persona, eso está muy bueno para nosotros, no. Ayudándolos porque ellos también tienen necesidad, entonces todos somos seres humanos y necesitamos de los otros. Me da gusto que ellos nos entiendan y dales un trabajo. Mi marido se urte en la central y casi la mayoría que veas que no es tan común como el plátano verde, creo que hay yuca, creo que hay camote, el tan famoso caralú, es lo que ellos nos piden o lo que él trata de ofrecerles. La verdad sí da un poco mal aspecto sus casitas de campaña por la higiene. No sé, sabemos que todos tenemos necesidades, incluso pues a lo mejor su país es más pobre que el de nosotros, pero pues sí habría que ver qué hacer con eso y a poner un límite, porque pues como desgraciadamente México es paso para Estados Unidos, pues vienen todos, todos pasan por acá. Y muchas veces me comentaban que algunos han tratado de ayudarlos, pero respondió mal, robando. No tienen ellos en dónde hacer sus necesidades, ellos están sufriendo igual que nosotros, cada uno en su forma. Este proceso ha sido muy difícil para los migrantes, ya que ante la necesidad de salir de su país, se han visto obligados a vivir en condiciones precarias en México, buscando día a día qué comer, dónde dormir, cómo generar dinero y sobre todo intentando ser aceptados, ya que muchos han sufrido racismo. Ante esta situación, mencionan que lo único que ellos piden a los mexicanos son oportunidades para crecer tanto profesional, económica y emocionalmente. Para Imagen, Alejandrina Franco. Mientras tanto, en Tlaxcala, la Guardia Nacional y autoridades locales rescataron a 34 migrantes en el municipio de Nanakimilpa. En el operativo pusieron a salvo a seis menores de edad, 10 mujeres y 18 hombres personal del Instituto Nacional de Migración quedó a cargo de los indocumentados, a quienes apoyarán para su repatriación. En este operativo no hubo personas detenidas. Y es en este contexto que poco a poco, en una operación prácticamente hormiga, algunos migrantes comienzan a generar comunidad. Se establecen en un punto con las implicaciones que esto conlleva. La colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero, enfrenta una crisis de basura, olores nauseabundos de excremento, orina, drenaje tapado y una contaminación por la quema excesiva de leña que hacen diariamente los cientos de migrantes que se han establecido desde hace seis meses en esta zona. Despojado de sus espacios públicos y la contaminación diaria, ha generado fricciones que ya han sido denunciadas entre la administración y el propio Francisco Chiguil Figueroa, que ni los ve ni los escucha. Supe que habían metido escritos los de la calle Constantino, que fue la primera calle afectada, pero pues no tuvieron respuesta y esto ha ido creciendo y se han ido extendiendo. A la problemática de la contaminación generada por la migración, se le une el cementerio clandestino de animales descuartizados, utilizados para cultos esotéricos, tema que también ha sido denunciado ante la administración de Francisco Chiguil Figueroa, que misteriosamente está más encaprichado en que su director de desarrollo social, Rubén Linares Flores, sea el próximo alcalde. Llegan a aventar en cajas animales gallos, gallinas, cuerpos cortados, temas de brujería, creemos que es un tema local. A pesar de los diversos escritos presentados, la burocracia y la flojera que prevalece en la alcaldía, el argumento de los funcionarios es que la migración no es tema de la administración de Francisco Chiguil Figueroa. Sin embargo, el tema de la recolección de basura, desasolve, lavado de banquetas con desinfectante, si es función de la alcaldía Gustavo A. Madero. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. En diferentes puntos de Aguascalientes, fueron incendiados de manera intencional 13 vehículos entre el sábado y el domingo. Todos estaban estacionados en la vía pública, sin tripulantes, por lo que no se reportan personas lesionadas. Se desconocen los motivos de la quema y hasta el momento solo hay seis personas detenidas. Ni la gobernadora ni las autoridades han informado mayor cosa al respecto. ...una intensa fuga de combustible en Tomala. La ordeña clandestina que se salió de control obligó a la evacuación de más de 2 mil personas. Hace unas horas, autoridades federales daban cuenta de la localización y extracción ilícita de hidrocarburos en los municipios de Sayula y en Degoyado. Las tomas clandestinas, la localización de este combustible, evidencia el fracaso de la estrategia puesta en marcha por el gobierno federal para inhibir el huachicoleo, que en este sexenio ha registrado un incremento de más del 100%, con más de 60 mil tomas clandestinas. En algunos minutos, los detalles de la información. Por lo pronto le platicamos a usted que permanece cerrada la joyería del mercado San Juan de Dios que este fin de semana fue asaltada por un par de sujetos. La investigación permanece abierta y de los responsables nada se sabe. A punta de pistola fue como sujetos armados asaltaron un negocio de joyería ubicado dentro del mercado San Juan de Dios, en Guadalajara. El pánico se apoderó de locatarios y clientes quienes intentaron escapar de la zona al escuchar los disparos que alertaron a los guardias de seguridad que trataron de evitar el asalto. En sí, en sí, la tienda que robaron es la que está en San Juan. Pero como los guardias tienen una tienda aquí, los guardias salieron de aquí. Ah, o sea, los guardias salieron de aquí para allá. Ajá, por eso. Los disparos provocaron que el cristal de un negocio ubicado frente al mercado quedara hecho pedazos. Fue aquí en este cristal donde impactó el balazo que tiraron los asaltantes hacia este lado después de asaltar la joyería en el mercado San Juan de Dios. Tras la balacera, los ladrones lograron escapar con lo que se habían robado del mostrador y se dieron a la fuga en una motocicleta. El negocio continúa cerrado tras el robo, que hasta ahora no ha sido cuantificado. Las autoridades ya han abierto una carpeta de investigación para dar con los ladrones. Para Imagen, Nayeli Medina. En el municipio de Lagos de Moreno explotó la caldera de una empresa de lácteos. El saldo es de dos muertos. Una fuerte explosión en una empresa de procesamiento de productos lácteos en el municipio de Lagos de Moreno cobró la vida de dos personas. Según lo informado por Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el incidente se produjo debido al sobrecalentamiento de una caldera dentro de las instalaciones de la empresa. A raíz de la explosión se activaron los protocolos de emergencia para cerrar las válvulas y tanques. Sin embargo, se produjo una importante fuga de amoníaco. Personal de la empresa intentó cerrar las válvulas de los tanques y las líneas de amoníaco, pero persistía la fuga sobre una válvula de retorno. Elementos de Protección Civil Jalisco en coordinación con la Unidad de Protección Civil de Lagos de Moreno intervinieron entrando a la fábrica para controlar la fuga. En la mañana se suscitó la explosión de una caldera lo que provocó la fuga de amoníaco y dos personas masculinas precisas en el lugar. Los mismos trabajadores de la empresa. Finalmente se informó que se logró contener la fuga tras cerrar ocho válvulas. No obstante, hasta el corte informativo los rescatistas continuaban con los trabajos de prevención. Tras la remoción de escombros se localizaron los cuerpos de las dos víctimas quienes eran trabajadores de la empresa. Su fallecimiento fue confirmado por personal de Protección Civil Jalisco aunque los detalles específicos sobre su identidad aún no se han divulgado. Informó para Imagen Alberto Mariscal. En otras cosas está prácticamente por arrancar el Festival G de Luz, el festival más grande, más importante en su tipo aquí en Latinoamérica como parte de los festejos por el aniversario de la Fundación de Guadalajara. Serán 1.200 elementos de seguridad de diferentes corporaciones los que participarán en el operativo para dar seguridad a los asistentes a la séptima edición del Festival G de Luz que se llevará a cabo del 14 al 18 de febrero en el Centro Tapatío. Nuestro puesto a mando está aquí dentro de Presidencia Municipal pero tenemos elementos distribuidos durante los o en el recorrido de los dos kilómetros. Los cierres viales en las inmediaciones del centro de Guadalajara comenzarán desde las 5 de la tarde por lo que se recomienda acudir en transporte público. Desde las 5 de la tarde empiezan los cierres viales tenemos una extensión del transporte público hasta las 12 de la noche y tenemos aproximadamente nueve estacionamientos abiertos para que las personas que se quieran venir en su propio automóvil o quieran utilizar el transporte público. La línea 3 el trole bus también lo tenemos abierto y bueno las diferentes digamos líneas del camión. También se recomienda que los menores utilicen algún accesorio ropa o identificación para poder contactar a los padres en caso de extravío así como tener una planificación familiar al acudir a este festival. Que se vengan con tiempo y hagan una planeación previa porque son dos kilómetros de recorrido hay diferentes escenarios entonces que las personas además de siempre circular a la derecha que tengan en cuenta qué escenario van a ir antes qué escenario después que hagan una buena planeación para que puedan disfrutar del festival. La unidad estatal de protección civil y bomberos de Guadalajara pondrá a disposición de este operativo 250 elementos para las labores de vigilancia que se extenderán a lo largo de los dos kilómetros del festival en los que habrá 35 atracciones. Para Imagen Nayeli Medina Bueno y hablando de actividades la arquidiócesis de Guadalajara dio a conocer las que se realizarán durante las semanas Santa y Pascua. La arquidiócesis de Guadalajara presenta el programa de actividades para la semana Santa y Pascua que se llevarán a cabo del 22 de marzo al 5 de abril. Con el miércoles de ceniza se da inicio a la cuaresma y con ella una serie de actividades culturales y religiosas. Hoy nos hemos puesto de acuerdo todos los sacerdotes del centro histórico de manera especial los de los antiguos conventos de Guadalajara para venerar y recordar esta devoción al divino preso. Entre las actividades religiosas que podrá encontrar la gente se encuentra la visita a los siete templos un viacrucis escenificado del templo del sagrario a la catedral una procesión del silencio en el paseo alcalde hasta catedral el tradicional domingo de ramos y la exposición de los altares de dolores entre otros. En los siguientes templos el templo de nuestra señora del sagrario nuestra señora de los dolores santuario de nuestro señor de Guadalupe santuario de la ciudad de San José de Gracia Santa Mónica sagrario metropolitano San Francisco de Asís y nuestra señora del Pilar. Si de entretenimiento cultural hablamos las y los tapatíos o quienes nos visiten podrán disfrutar de diferentes presentaciones artísticas como el concierto de canto y órgano las siete palabras y plegarias puestas en escena del musical el diario de María el concierto del foro filarmónico de Guadalajara concierto grupo canela para los más pequeños del hogar se contará con talleres artísticos donde podrán pintar en acuarela hacer figuras de origami esculturas en plastilina y mucho más las autoridades eclesiásticas aseguran que Jalisco y especialmente Guadalajara se han convertido en esas fechas en una zona de turismo religioso además de todas las actividades que ya se han enunciado como esta sería la sexta edición de lo que surgió como la pasión de malco que ahora se ha trasladado al centro histórico de la ciudad tan solo el año pasado la ocupación hotelera alcanzó una derrama económica cercana a los siete millones de pesos para imagen Israel Orozco vámonos ahora al pronóstico meteorológico cómo nos va a tratar el clima Adriana Treviño esta mañana con usted hola Adriana adelante Ricardo amigos de imagen qué gusto saludarlos muy buenos días les platico que el frente frío número 34 estará recorriendo el oriente y sureste de territorio nacional provocando lluvias en dichas regiones las más fuertes esperan en partes del estado de Veracruz también en partes de Chiapas Tabasco Oaxaca y Puebla además esperan fuertes rachas de viento superando los 70 kilómetros por hora hacia el litoral del Golfo de México con oleaje elevado que irá de 1 a 3 metros de altura sobre las costas de Tamaulipas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán y también en el estado de Quintana Roo los vientos de 80 a 100 kilómetros por hora se esperan sobre el Golfo Eitzmo de Tehuantepec y en cuanto a las temperaturas las más altas de 35 a 40 grados esperan en el occidente sur y sureste incluyendo estados como Jalisco Colima Michoacán Morelos y también la península Yucatán y las temperaturas más bajas que irán de 5 grados bajo cero hasta 10 grados bajo cero se esperan sobre las sierras de Sonora también en Chihuahua y también en Durango veremos a continuación cuáles son las temperaturas que esperamos en el transcurso de los próximos 5 días en Guadalajara iniciamos la semana con cielo nublado una máxima de 25 grados martes con 26 el miércoles esperamos 23 y prepare superaguas porque se esperan lluvias jueves y viernes con temperaturas mínimas en 11 grados las condiciones para Ciudad Guzmán lunes 22 para el martes esperamos 23 miércoles también 22 grados jueves y viernes baja 19 y 17 con temperaturas mínimas entre 10 y 11 cuáles son las condiciones que esperamos en Zapopan 24 para este inicio de semana martes con 25 el miércoles 26 lluvias jueves y viernes con máximas de 21 y 19 y las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 10 y 11 grados y por último las condiciones en Tequila 27 grados para el día de hoy martes con 28 el miércoles esperamos 25 jueves y viernes con 23 y 21 las temperaturas mínimas entre 12 y 13 hasta aquí la información del pronóstico del tiempo quédese con nosotros en Imagen Televisión bien Adriana muchísimas gracias y bueno hablando de las condiciones meteorológicas la sequía generalizada en el país mantiene encendidas las luces de alerta sobre todo en el Valle de México la falta de agua en el sistema Kutzumala está llegando ya a un punto crítico y el tiempo se agota sin la presencia de lluvias o escurrimientos el agua que queda almacenada en el sistema Kutzumala sólo alcanzará para surtir 136 días al Valle de México y contando de acuerdo a la propia Conagua el día cero está marcado para el 26 de junio de 2024 el sistema Kutzumala tiene un gasto de más de 9 millones de metros cúbicos de agua a la semana para abastecer a los habitantes de 12 alcaldías de la Ciudad de México y 14 municipios del Estado de México las sequías prolongadas ligadas a la emergencia climática que se vive a nivel mundial provoca que cada vez haya menos agua y ni el bombardeo de nubes como medida desesperada ha dado resultados las tres principales presas que abastecen al sistema Kutzumala Villa Victoria y Valle de Bravo en el Estado de México y el bosque en Michoacán se encuentran en el peor nivel de toda su historia Villa Victoria es la presa del sistema Kutzumala que menos agua tiene y lamentablemente continuará a la baja los peores números desde 1996 los montículos de tierra en medio del embalse son muestra de los bajos niveles del agua desde el aire se observan las islas formadas por la sequía en segundo lugar de disminución se encuentra la presa Valle de Bravo y después la presa el bosque el sistema Kutzumala tiene sed la presa está sacando ya abajo nadie mejor que ellos para saber que el futuro nos alcanzó recuerdo recuerdo que el río era grande había mucha agua aquí nos teníamos que quitar los zapatos para cruzar el río y el 3 de mayo allá donde yo vivo ya había agüita ya salía agüita por donde quiera teníamos varios pocitos el 3 de mayo pero ahora ya no ahora ya no ahora si bien nos va hasta junio o julio lo importante es que las precipitaciones caigan entre los límites del estado de México y Michoacán en la cámara René Patraca para imagen Ernesto Méndez mientras tanto un incendio forestal afecta la sierra norte de Oaxaca un incendio forestal se propagó rápidamente en los bosques de la sierra norte de Oaxaca afectando la zona boscosa de Santa Catarina Ixtepeji viviendas y comedores campestres ubicados en esa reserva ecológica que abastece agua y oxígeno a la capital oaxaqueña varias familias permanecieron hasta los últimos momentos resguardando sus viviendas y rescatando sus animales de granja decenas de familias bajaron a pie sobre la carretera federal 175 lamentando la pérdida del bosque que a través del ecoturismo representa la única fuente de trabajo ya cerramos la carretera por el riesgo que hay por lo del incendio en la desesperación de mirar como el fuego se extendía gritaban a sus familiares para que salieran de la zona de inmediato comuneros de la región acudieron a crear brechas cortafuego otros más atacaron directamente las llamas arriesgando sus vidas cuando éstas se avivaban por los ventarrones por la magnitud del incendio una extensa humareda era visible desde la ciudad de Oaxaca localizada a unos 60 kilómetros del siniestro por lo accidentado del terreno y el viento el fuego duró al menos seis horas consumiendo una importante reserva de pinos pasto y encinos hábitat de fauna como venados ardillas y aves endémicas hasta el momento no ha sido cuantificado el daño a la zona boscosa más conservada de Oaxaca con información de José de Jesús Cortés imagen y en contraste en el norte del país se registraron nevadas este fin de semana en Chihuahua y en Durango por el paso del frente frío 34 en el estado chihuahuense tuvieron que cerrar los tramos carreteros de Janos Agua Prieta Ignacio Zaragoza Buenaventura y Madera Largo Maderal por la acumulación de nieve y en la entidad duranguense nevó en más de 30 poblados de los municipios de Tepehuanes Guanaceví Canelas y Santiago Papasquiaro es la segunda vez que cae nieve en Durango en lo que va de este año y vamos a más información generada en calles de la ciudad mi compañero Charlie Saucedo tiene para usted su reporte hola Charlie buenos días adelante muy buenos días Ricardo muy buenos días amigos de imagen el día de hoy les saludo desde la colonia Las Agujas en Zapopan donde nos encontramos otro de estos elementos que cada semana no faltan de reportar aquí por la por la ciudadanía a través de nuestras redes sociales de Twitter o ex Facebook e Instagram otro elemento urbano que se pone bastante peligroso aquí al paso de los vehículos y se trata de esta de esta alcantarilla muy profunda bastante profunda que se ve por ahí inclusive se escucha como como pasa el agua por aquí estamos precisamente al lado del canal de Río Blanco aquí en las en la colonia Las Agujas en Zapopan podemos observar como el paso de los vehículos automotores es constante motos bicicletas carros etcétera de todo pasa por aquí y este elemento urbano que les comento que se encuentra aquí en este Río Blanco en su cruce prácticamente con Juan Gil Preciado por allá vemos Juan Gil Preciado y aquí esta alcantarilla pues se pone bastante peligrosa esta alcantarilla nos la reportaron te comento a través precisamente de nuestras redes sociales y nos dicen que ya lleva meses meses este esta mancha urbana Ricardo pues este es mi reporte desde aquí desde la colonia Las Agujas en Zapopan para todos ustedes que tengan un excelente martes y regresamos por allá contigo Ricardo Charly muchas gracias excelente día también por a ti la invitación para platicar con nosotros a través de redes sociales llegaron más biológicos anticovida Jalisco como parte de la campaña local de vacunación para grupos vulnerables la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco ha recibido el último cargamento de vacunas contra el COVID-19 de esta temporada destinado principalmente a grupos vulnerables y adultos mayores ya sea con o sin comorbilidades Estas vacunas adquiridas con recursos estatales son de última generación y están avaladas por la OMS para proteger contra las cepas actuales del virus Se han recibido un total de 50.000 dosis de la vacuna de laboratorios Moderna con cerca de 20.000 dosis ya registradas en el modelo de vacunación Jalisco Se ha abierto la convocatoria para todos los adultos mayores de 65 años incluso aquellos que no tienen enfermedades crónicas priorizando a quienes no cuentan con seguridad social Se pueden registrar en la página web vacunacion.jalisco.gov.mx y posteriormente presentarse con QR impreso en su centro de salud más cercano Se enfatizó la importancia de no bajar la guardia y proteger a los más vulnerables ante el aumento de casos de COVID-19 durante el invierno Para Imagen Ernesto Gómez Camacho Por cierto con más en materia de salud en la semana epidemiológica 5 Jalisco reporta 41 casos confirmados de dengue y se ubica en el lugar 14 por número de contagios Es por eso que en la entidad no hay que bajar la guardia y se está trabajando aún en acciones preventivas y en este contexto la Comisión Interinstitucional de la Unidad Transsectorial para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector del Estado de Jalisco solicitará al Poder Legislativo que se realice un exhorto a los 125 municipios para reforzar acciones preventivas Y viene la inseguridad sigue a la orden del día esta mañana le compartimos lo que le ocurrió al conductor de un vehículo mientras manejaba por el viaducto Miguel Alemán en la Alcaldía Benito Juárez en la capital del país El conductor de un coche color gris que circulaba en dirección al poniente de la ciudad sobre el viaducto Miguel Alemán una de las vías más transitadas e importantes de la capital del país a la altura del paso a desnivel de Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Benito Juárez fue atracado por dos motociclistas quienes operaron en aparente complicidad con otros dos autos y un taxi para detener cerrar el paso e impedir que la víctima huyera en total participaron cuatro sujetos a bordo de dos motos y tres vehículos el auto de la víctima quien al parecer viajaba sola fue encerrado por un auto azul que circulaba al frente y por otro de color gris ubicado a la derecha el taxi en la vanguardia del carril de alta velocidad fue el que se detuvo de pronto prendiendo sus luces intermitentes momento en el que motociclistas se acercaron para cometer el asalto que habría durado entre 10 y 15 segundos el video fue grabado por otra automovilista los delincuentes aprovecharon el punto ciego de las cámaras del C5 en esa zona y habrían dado seguimiento a la víctima desde al menos un kilómetro y medio antes en el bajo puente de Isabel la Católica en la misma vía para la DPC Gamaliel Valderrama por cierto se registró un intento de asalto a una unidad de carga que circulaba sobre la carretera 145D cerca de Cosa Maloapan en Veracruz la cámara de seguridad del trailer captó un presunto retén falso en la pista además de 5 hombres armados que agredieron a tiros al conductor que no bajó la velocidad y se agachó para protegerse usuarios de redes sociales denunciaron que en ese tramo las agresiones son constantes y a pesar de reportarlas la realidad es que no han recibido apoyo de las autoridades por cierto los transportistas en México no solo enfrentan accidentes y asaltos también padecen la rapiña cuando se ven involucrados en algún percance la red nacional de caminos en México está conformada por más de 810 mil kilómetros entre carreteras caminos rurales veredas y vialidades en estas vías los choferes de trailer están expuestos a asaltos accidentes y también a saqueos como el sucedido en diciembre de 2023 sobre la carretera federal 49 San Luis Potosí Zacatecas el señor está de puro miedo ya pidió apoyo a la policía y todo y nadie llega la gente no sabemos de dónde sea está saqueando el trailer el señor dice que él estaba estacionado bien y miren la gente cómo se lo está robando en 2017 una unidad que transportaba 60 reces volcó sobre la carretera Villahermosa frontera habitantes llegaron al punto y destazaron a los animales y robaron su carne dos años después sucedió lo mismo sobre la autopista Isla Tinajas Veracruz luego del devastador paso del huracán Otis en Guerrero y en medio de la tragedia un camión que llevaba víveres para los damnificados fue saqueado sobre la carretera México Por este fin de semana le platicamos a usted acerca de esta ordeña clandestina que provocó una verdadera emergencia en Tonalá que dio paso incluso a la evacuación de más de 2 mil personas hoy le compartimos a usted los detalles acerca de la localización de más hidrocarburo al interior de Jalisco el caso del huachicoleo que parece imparable A más de 72 horas que se registró la fuga de hidrocarburos en el Poliducto 16 Salamanca, Guadalajara en la población de Tolorotlán en Tonalá la Fiscalía General de la República informó sobre múltiples aseguramientos relacionados con la extracción ilícita de hidrocarburos y narcóticos en los municipios de Sayula y de Goyado, Jalisco En Sayula se aseguraron vehículos, armas, drogas y aproximadamente 700 litros de hidrocarburos mientras que en de Goyado se decomisaron alrededor de 14.300 litros de hidrocarburos junto con equipos utilizados para la extracción clandestina no se reportaron detenidos en ninguno de los aseguramientos Este tipo de operativo según destacó la autoridad federal sirve para evitar tragedias por huachicol como la de Tlahuelilpan en Hidalgo en el 2019 donde el reporte oficial fue de 137 muertos para imagen Ernesto Gómez Camacho Y vamos de vuelta a las calles de la ciudad ahora con mi compañero Jorge Alberto Mariscal ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días saludos a nuestro amable auditorio nos encontramos sobre avenida Valle de San Isidro al cruce con la calle Grana donde ahora hemos notado la ausencia de luminarias funcionales ninguna está funcionando cabe señalar Ricardo que esta es una zona escolar debido a la presencia aquí del CUSEA también de la preparatoria número 10 por este lugar caminan todos los días se bajan del autobús miles de estudiantes para acudir a sus aulas de clases y bueno es esta avenida toda avenida Valle de San Isidro que el día de hoy no hay ni una luminaria funcionando también cabe destacar que pues cuando se turnan los semáforos en este lugar si no son los semáforos los que no están funcionando son las luminarias y bueno es un problema sin duda de inseguridad debido a que faltan pocos minutos para que comiencen a ingresar los alumnos a sus centros de estudio y bueno pues las paradas de los camiones completamente a oscuras una zona que pues podría facilitar algún incidente delictivo debido a que pues esto se colma prácticamente de alumnos que acuden a sus lugares de estudios precisamente sobre esta calle de grana que conduce hacia la preparatoria número 10 y bueno este problema está extendido todo este Valle de San Isidro también vemos industria textil también que pues también falta total de luminarias completamente en penumbras esta área que es un camino obligado para los estudiantes para llegar hasta sus lugares de estudio y bueno es una situación para llamar la atención de las autoridades para prevenir que ocurra algún delito con los menos protegidos que en este caso son los estudiantes esa es la información que se está generando desde Zapopan volvemos con ustedes al estudio Jorge Alberto Muchísimas gracias un excelente día nos ponemos al pendiente y por lo pronto damos vuelta a la página para platicar en torno a otros temas la coalición sigamos haciendo historia anuncia la impugnación de la resolución del tribunal electoral todo esto relacionado con el tema de la paridad de género y que entre otras cosas pone a tambalear la candidatura de Pedro Kumamoto a la presidencia de Zapopan la coalición sigamos haciendo historia buscará impugnar la resolución del tribunal electoral de Jalisco que los obliga a realizar un reacomodo de candidaturas por la paridad en materia de género ayer modificamos nuestro convenio de coalición en el marco de nuestra libertad de autodeterminación esta modificación a las reglas aplicará solo a la coalición de Morena y no a la de sus competidores incluido movimiento ciudadano sufrimos atentados por parte de esta resolución en las inminentes postulaciones de perfiles muy competitivos en los municipios más representativos del estado de Jalisco que conforman este primer bloque de 20 el diputado afirma que las autoridades electorales de Jalisco están al servicio de terceros pues han tomado medidas fuera de toda lógica jurídica para desestabilizar a la coalición sigamos haciendo historia esta noche presentaremos la impugnación ante la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación y tenemos plena certeza que esta determinación arbitraria no va a subsistir para imagen Israel Orozco y con más en torno al tema la coalición fuerza corazón por Jalisco presumió unidad entre sus integrantes y busca generar confianza entre la población al realizarse exámenes de control y confianza en rueda de prensa en un hotel en la colonia México Alcingo en Guadalajara fue presentada Laura Aro por la coalición Fuerza Corazón por Jalisco a la gubernatura y presumieron unidad Laura Aro destacó que en próximos días se realizará múltiples exámenes de confianza para que los jaliscienses la conozcan mejor También la candidata a la gubernatura Laura Aro presentó a su coordinador de campaña al ingeniero Ramiro Hernández Bueno, el reto es ganar y para poderlo hacer necesitamos para empezar a estar unidos y tener las mejores candidatas y candidatos Creo que en eso hemos avanzado bastante Llevamos una excelente candidata al gobierno de Jalisco Una mujer joven Una mujer de carácter Una mujer combativa Aro exigió que haya una mesa de coordinación para plantear una mayor seguridad para candidatos y candidatas en la entidad Y sobre todo que los ciudadanos estén también tranquilos Para Imagen Ernesto Gómez Camacho Hacemos una pausa enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información Ahora le tocó a un cuadro del pintor impresionista Claude Monet que le aventaran sopa Dos activistas le vaciaron una lata a la obra La Primavera Esto que vemos sucedió en el Museo de Bellas Artes de León al este de Francia Así exigieron una respuesta al cambio climático y que en el planeta se garantice la seguridad alimentaria Y mire Ni las cenizas quedaron de un yate de lujo que se incendió en el puerto de San Felipe Cicero en Italia Las llamas lo consumieron por completo y alcanzaron a otros tres que estaban muy cerca Las pérdidas económicas son millonarias La policía y la guardia costera investigan qué pudo desatar el fuego Y bueno mire vamos a lo siguiente mire usted qué divertido Se trata de un concurso de trineos caseros Este concurso se desarrolla en Rusia El tema era libre y las familias los podían diseñar prácticamente de lo que quisieran con tal de llevarse el primer lugar Había bueno de todas formas de todos los diseños estaba un cisne gigante había dos gallinas enormes incluso una choza ganaba el que sobreviviera la caída por la rampa sin destruirse El premio poco más de 300 dólares ¡Vale! 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 Y mire este canguro quería tomarse un descanso en la piscina de una vivienda de Florida pero provocó el revuelo entre los habitantes que tuvieron que llamar al 911 para que lo capturaran este animalito se las puso difícil y desencadenó una persecución vea como huye casi como si fuera un fugitivo al final lograron capturarlo y llevarlo con su dueño que si contaba con los registros para tenerlo legalmente ¿Vale? 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 Y mire este tremendo apagón en Toronto en Canadá toda la ciudad se quedó a oscuras y no fue culpa de la compañía de luz ¿Sabe qué lo provocó? Este mapache que tiene ahí en pantalla se atoró en una torre de luz su cuerpo hizo contacto con los cables y provocó el desperfecto dejó a 7000 personas durante 3 horas sin elevadores sin metro generó caos en los hospitales y en milos de hogares cuando los técnicos llegaron a reparar el mapache bueno evidentemente murió electrocutado vamos a más información vamos a más información ahora en materia de seguridad a continuación a continuación los detalles relacionados con la agresión una agresión más en contra de una mujer por poco termina en tragedia un acto de violencia contra una mujer de 55 años quien fue brutalmente agredida con una navaja por su expareja durante una discusión sobre su proceso de divorcio el incidente que tuvo lugar en el cruce de Miguel Ramos Arispe y Linda Vista desató la alarma entre vecinos quienes ante los gritos desesperados de ayuda se vieron obligados a intervenir la rápida acción de la comunidad permitió retener al agresor hasta la llegada de la policía de Guadalajara y los servicios de emergencia la víctima con una herida significativa en el cuello fue trasladada de urgencia al nosocomio más cercano donde hasta el corte informativo se reportó en condición de salud regular pero estable mientras tanto su atacante también de 55 años fue detenido en el lugar de los hechos quien ahora enfrentará cargos por feminicidio en grado de tentativa por su parte el ministerio público ya ha iniciado las investigaciones correspondientes bajo perspectiva de género asegurando que se seguirán los procedimientos necesarios para proteger a la víctima y procesar al agresor informó para imagen Alberto Mariscal y vamos a más información en materia de seguridad lo más importante generado durante esta madrugada en voz de mi compañero Martín Patiño el saludo de nueva cuenta mi estimado Martín adelante con tu recuento gracias Ricardo de nueva cuenta muy buenos días bueno comentarles que durante esta semana pues se pretende que arriben 800 elementos del ejército a reforzar la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara principalmente para tratar de combatir pues al crimen organizado y todo este tipo de delitos bueno pues esta noche llegaron ya 200 de ellos la noche de este lunes y madrugada del martes arribaron los primeros efectivos del ejército mexicano para reforzar la seguridad de la zona metropolitana de Guadalajara fueron al menos 200 de 800 elementos los que llegaron a la 15ª zona militar y a la 5ª región militar la finalidad es de brindar apoyo de seguridad a todas las comisarías de la zona metropolitana de Guadalajara y también para disminuir los índices delictivos y homicidios vinculados al crimen organizado en esta entidad según reveló el comunicado que emitió la propia Secretaría de la Defensa Nacional en el transcurso de esta semana arribará el resto de los efectivos castrenses para completar a los 8 elementos que se desplegarán con la principal misión de fortalecer el Estado de Derecho y colaborar con las autoridades locales actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos y para atender el compromiso de la población y mantener un ambiente de tranquilidad para los jaliscienses para imagen Martín Patiño Segura en el municipio de Zapopan fue asesinado un hombre a balazos se encontraba pues prácticamente estacionando su vehículo cuando fue sorprendido por unos gatilleros de al menos un impacto de proyectil de arma de fuego fue asesinado un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad la víctima fue sorprendida por sus victimarios cuando estacionaba su vehículo en el cruce de las calles Puerto Tehuantepec y Puerto Acapulco de la colonia Miramar del municipio de Zapopan policías de la ex Villa Maicera recibieron el reporte que en el asiento del conductor de un vehículo tipo combi se encontraba un hombre inconsciente el cual tenía muchas manchas de sangre por lo que al arribar tres dos por lo que al arribo de los uniformados confirmaron el hallazgo y posteriormente pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Verde para tratar de auxiliarlo sin embargo los técnicos en urgencias médicas únicamente corroboraron su deceso en la escena criminal fue localizado un casquillo de arma corta sin que se precisara de qué calibre sería personal del área de homicidios intencionales de la Fiscalía del Estado ya indaga los hechos para tratar de esclarecer este homicidio para imagen Martín Patiño Segura una patrulla de la policía de Guadalajara pues bueno se impactó contra otro vehículo cuando se dirigía hacia un servicio acabe mencionar que pues bueno cuando escuchemos algún tipo de sirena sea cual les quiera de cualquier tipo de vehículo de emergencia pues le demos el paso y pues no ocurra este accidente como el que ocurrió durante esta jornada sin que hubiera sin que hubieran personas lesionadas se registró un choque entre una patrulla de la policía municipal de Guadalajara y un vehículo particular el percance vial ocurrió durante la noche de este lunes al oriente de la ciudad el aparatoso accidente ocurrió en el cruce de las calles Betsaida y Patria de la colonia El Salate al oriente del municipio de Guadalajara aparentemente los uniformados se dirigían hacia un servicio en el cual le habrían marcado el alto a uno motocicleta sin embargo al llegar en los cruces en mención se impactaron contra el otro automotor tras el choque las bolsas de aire de ambos vehículos se activaron para evitar que los tripulantes resultaran con lesión alguna tras haber sido revisados por paramédicos de la Cruz Verde ni policías ni los tripulantes del otro vehículo resultaron con lesión alguna para imagen Martín Patiño Segura un hombre en situación de calle pues bueno resultó golpeado severamente y aparte pues lesionado con una navaja esto ocurrió esta agresión vaya ahí en las invenciones de Pueblo Quieto un hombre en aparente situación de calle fue severamente golpeado y recibió algunas lesiones por una navaja en su cuerpo la agresión habría ocurrido en calles de la colonia conocida como Pueblo Quieto hasta donde el hombre de 40 años de edad se habría trasladado para conseguir algún tipo de sustancias ilícitas según indicó a la policía municipal sin embargo regresó al lugar que habitaba localizado sobre las avenidas Vallarta y Los Arcos en la colonia Arcos Vallarta del municipio de Guadalajara ya estando ahí pidió apoyo a sus familiares para que realizaran llamadas de emergencia al arribo de policías municipales confirmaron que dentro de una finca abandonada misma que ya está habilitada como vivienda para más personas también en situación de calle se encontraba la víctima posteriormente la revisaron para médicos municipales de la Cruz Verde e indicaron las lesiones con las que habría llegado hasta su domicilio afortunadamente en la hora lesionado se encuentran fuera de peligro para imagen Martín Patiño Segura y mire usted esta historia ya son tres jovencitos entre los 14 y 15 años que pues bueno ya pues llevan algo de historial en su vaya movimiento que realizan al momento de delinquir fueron capturados por policías de Zapopan todavía no cumplen la mayoría de edad y ya son todos unos pájaros de cuenta se trata de dos jovencitas y un adolescente que oscilan entre los 14 y 15 años de edad quienes fueron detenidos por policías municipales de Zapopan tras robar artículos de una tienda departamental el atraco ocurrió en la tienda localizada en el cruce de las avenidas Rafael Sáncio y Vallarta en la colonia Camichines Vallarta del municipio de Zapopan fue dentro del recorrido de vigilancia que personal de la comisaría de la ex Villa Maicera fue abordado por un hombre quien se ostentó como el encargado de la seguridad privada de dicho establecimiento les indicó a los uniformados que tenía tres menores de edad retenidos por sustraer mercancía variada en dicha tienda agregó informando que los adolescentes fueron sorprendidos cuando sustraían la mercancía del lugar sin haber realizado el pago correspondiente por lo que al realizar el avalúo de lo robado indicó que se trataba de un aproximado de seis mil pesos manifestando que era su deseo proceder en contra de los menores de manera legal por lo que los adolescentes fueron puestos a disposición de un agente del ministerio público quien indicó que los mismos adolescentes fueran llevados hasta sus instalaciones para determinar su situación legal correspondiente de cada uno de ellos para imagen Martín Patiño Segura eso es lo que ocurrió durante esta jornada amigos del auditorio Ricardo Martín muchísimas gracias por el recuento que tengas un excelente día nos mantenemos al pendiente igualmente excelente día para todos muchas gracias José Eduardo N ex servidor público de Tlajomulco de Zúñiga perdonó más de 440 mil pesos de un adeudo a la dirección de padrón de usuarios del agua de la tesorería municipal por esa razón fue vinculado a proceso por un juez por el delito de abuso de autoridad según la carpeta de investigación de la fiscalía anticorrupción dio de alta un predio con áreas verdes y alberca el sistema estimó un adeudo de 450 mil pesos por servicios de agua potable no pagados modificó el funcionario ajustando en el sistema como lote baldío y lo que se debía quedó en poco más de 7 mil pesos siendo sorprendido el juez impuso como medida cautelar no salir del país y firmar en juzgados cada 15 días durante 6 meses dos hombres fueron atacados a balazos por sujetos armados cuando compartían una bebida alcohólica afuera de una tienda de abarrotes en el poblado de la venta del astillero en el camino a Nextipac a su cruce con la calle Gilgueros en el municipio de Zapopan el móvil del crimen se desconoce uno de los ofendidos falleció en el lugar y otro fue trasladado a la Cruz Verde Santa Lucía el propietario de una llantera fue asesinado de un disparo en el rostro en el cruce de la avenida Justo Sierra y la calle Benito Juárez en la colonia Agua Blanca Industrial en el municipio de Zapopan según testigos el agresor era un solo sujeto que huyó corriendo por calles aledañas hasta que llegó a la avenida López Mateos y un hombre de 65 años murió ahogado en el interior de un aljibe en la intersección de la calle Chulavista y Álamo en la colonia Flores Magón en Tonalá según versiones ingresó al aljibe y ya no salió rescatistas de la unidad estatal de protección civil y bomberos Jalisco en coordinación con seguridad pública municipal sacaron el cuerpo paramédicos confirmaron el deceso hacemos una pausa enseguida estaremos de vuelta con más información para usted acompáñanos un hombre fue asesinado con el tiro de gracia cuando caminaba por calles de la federacha en Guadalajara tras cometer el crimen del causante escapó un sombrío manto de violencia se cernió sobre la colonia La Esperanza mejor conocida como la federacha en Guadalajara tras el brutal asesinato de un hombre a manos de un desconocido que le propinó un mortal disparo en la cabeza el suceso ocurrió en la intersección de Calzada Independencia y la calle Igualdad donde el infortunado de entre 35 a 40 años fue sorprendido con un balazo en el cráneo mientras caminaba por la vía pública el hombre terminó inconsciente sobre la banqueta en el acto una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre las detonaciones y la presencia del cuerpo inerte sobre el asfalto elementos de la comisaría de Guadalajara y equipos de servicios médicos municipales confirmaron la muerte en el lugar de los hechos tras llegar a la escena y obtener la descripción del causante policías de Guadalajara implementaron un operativo en su búsqueda testigos y cámaras de seguridad apuntan a que el ataque fue premeditado y directo el agresor descrito como un hombre robusto de aproximadamente 1.70 metros de altura vestía una chamarra negra quien tras consumar el crimen se dio la fuga a pie corriendo por la calle Igualdad rumbo hacia Monte Irineo elementos de la policía investigadora se apoyan en las grabaciones de seguridad quienes han lanzado una operación para dar con el asesino buscando esclarecer los motivos detrás del homicidio informó para imagen Alberto Mariscal un hombre fue encontrado sin vida en calles de la colonia Valle de los Molinos en Zapopan tenía huellas de violencia pero se desconocen las causas exactas de su fallecimiento en calles de la colonia Valle de los Molinos en el municipio de Zapopan un hombre fue encontrado muerto el cuerpo que presentaba varias horas de evolución cadavérica fue hallado por oficiales del escuadrón de cuatrimotos de la policía de Zapopan durante un patrullaje de rutina la víctima que vestía una camiseta negra y pantalón de mezclilla yacía inerte entre basura sobre el pavimento en la intersección de las calles Valle de Copala y Valle de Colotlán tras el hallazgo inmediatamente los oficiales solicitaron ayuda médica para médicos municipales que atendieron la emergencia confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales asimismo detectaron huellas de estrangulamiento la ausencia de testigos y la escasez de pistas han dejado a las autoridades en un callejón sin salida luchando por desentrañar las circunstancias que rodean este trágico y misterioso suceso finalmente el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense donde se espera que sea identificado y que la autopsia arroje luz sobre la causa exacta de la muerte informó para imagen Alberto Mariscal la carretera Nogales fue escenario de la volcadura de un trailer un camión cargado de azúcar volcó sobre carretera a Nogales a la altura del poblado de San Antonio Chico el vehículo pesado que transportaba varias toneladas de azúcar se salió de la carretera y volcó sobre los carriles que conducen hacia la metrópoli en las inmediaciones del club deportivo de la universidad de Guadalajara durante el incidente el trailer doble remolque derribó un poste de telecomunicaciones y dañó otro perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad tras ser reportados los hechos al número de emergencias elementos de protección civil y bomberos llegaron al lugar encontrando el conductor sano y salvo con solo algunos golpes y raspaduras superficiales para médicos municipales atendieron al conductor quien viajaba solo y este se desistió al traslado hospitalario manifestando su deseo de quedarse en el lugar para solucionar la situación por su parte los rescatistas se encargaron de limpiar el azúcar y los fluidos del vehículo derramados y luego pasaron el control de la emergencia a la Guardia Nacional de Carreteras el incidente causó una leve interrupción del tráfico vehicular debido a las maniobras necesarias para remolcar el vehículo con una grúa informó para imagen Alberto Mariscal del tráfico de la Y ahí van, ahí van las obras del nodo de la carretera a Colotlán, registran un avance significativo, pero lo cierto, pese a ello, es que el caos vehicular, el congestionamiento vial y las demoras, bueno, siguen siendo insufribles. Aunque en los informes oficiales la obra del nodo vial Colotlán lleva más del 70% de avance, para los vecinos de colonias aledañas el sufrimiento no para, ya que el llegar a casa por las tardes o salir en las mañanas se ha vuelto un calvario al que nadie quiere acostumbrarse. Platicamos con un vecino que nos narra las problemáticas a que se enfrentó un automovilista. No, pues está súper feo todavía, la verdad es que es un lío para salir, digo, aquí en el Coto la verdad es que no batallamos tanto porque la salida es rápida, pero de regreso pues es un lío, o sea, no sabes ni por dónde venirte a veces si tomas una alterna o no. También los peatones sufren la falta de señalamientos y cruces. Sí, también es un lío porque no hay un cruce peatonal, entonces a veces me dicen, no, es que ya llegué, pero pues me tengo que dar toda la vuelta así como si fuera un coche caminando y con muchísimo cuidado porque no hay un cruce. Si te bajas el camión de aquel lado no puedes cruzar hacia el otro lado con la glorieta, entonces la verdad es que es un desorden. La falta de iluminación, poco señalamiento, baches y trampas para los peatones siguen afectando a quienes pasan día a día por este punto. Las obras avanzan y la maquinaria no para de trabajar. Los vecinos de esta zona lo único que esperan es que se definan las obras y que puedan llegar temprano a sus actividades. Para Imagen, Charlie Saucedo. Y justo vamos a más de lo que ocurre esta mañana en las calles de nuestra ciudad. Vamos de vuelta con Jorge Alberto Mariscal. Adelante, Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Continuamos pendientes. Nos encontramos ahora sobre el cruce de Jaime en uno, el cruce con Francisco Zarco. Esto es la colonia Villaseñor, en el municipio de Guadalajara, donde el intenso olor a humo y el fuego en este vehículo levantó a vecinos quienes al salir encontraron completamente en llamas este automóvil tipo sedán, el cual se presume ocurrió debido a un acto de vandalismo. Bomberos de Guadalajara, quienes se acaban de retirar hace unos momentos, pues, realizaron las labores para controlar la conflagración en este vehículo que, pues, como ven en las imágenes, completamente termina reducido a cenizas. Es pérdida total. Están los dueños en la esquina haciendo las gestiones con su aseguradora. Ahora, repito, se presume, se trata de un acto de vandalismo debido a que, pues, los vecinos refieren que han tenido, los propietarios de este vehículo refieren que han tenido algunos conflictos anteriormente con algunos vecinos. Es lo que se sospecha, por supuesto, que se abrirá la carpeta de investigación para investigar a fondo los hechos y, pues, de encontrarse algún culpable, pues, tendrá que hacerse responsable por sus actos. Y, bueno, pues, esta es la información que se está generando en la colonia Villaseñor, Ricardo. Nosotros, por supuesto, continuamos pendientes y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, mi señor Jorge Alberto. Nos mantenemos al pendiente. Un excelente día. Y, Miriam, antes de despedirnos, platicarle a usted lo siguiente. En la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero, un perro descansaba muy tranquilo en frente de su casa, cuando un automovilista lo arrolla al salir de un domicilio sin percatarse de la presencia del CAN, la automovilista avanzó y le pasó por encima sin detenerse a pesar de los aullidos de dolor del perro llamado Canelo. De acuerdo con lo reportado, el CAN no murió al instante. Sin embargo, debido a las graves lesiones, no logró sobrevivir. Sus dueños exigen justicia. La agresora dijo que el asunto en realidad ni siquiera le interesa. Pues ahí tiene usted este acto de verdadera indiferencia. Y en otras cosas, mire, un elefante sembró el pánico en una población de Sudáfrica. La gente lo persiguió y le lanzó palos y piedras para alejarlo. Se escapó del Parque Nacional después de horas de pánico porque podía dañar a alguien o destruir una casa. Llegaron las autoridades y lamentablemente, lamentablemente, lo tuvieron que sacrificar. Y esto que tenemos en pantalla ocurrió dentro de un comercio en una ciudad al sur de China. Ahí lo tiene usted. Pero podría ocurrir en cualquier parte del mundo. Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que una mujer está con sus dos hijos, uno de ellos un bebé, y repentinamente una pesada ventana les cae encima. El mayor impacto fue para ella y para el bebé que quedó debajo de esta estructura. El otro niño también fue golpeado. Luego de recibir atención, los médicos los determinaron fuera de peligro. El hecho ocurrió hace algunos meses, pero recién comienza a viralizarse y a compartirse estas imágenes, bueno, verdaderamente impresionantes. Nos vamos, muchísimas gracias, que tenga usted una excelente jornada. El otro niño también fue golpeado.